Mi nombre es Elber Vázquez, como ustedes ven, soy artesano, fabrico calzado, de lo cual también soy un vendedor informal, como todo el mundo nos llama. Mi nombre es Juana Freire, estoy trabajando aquí en un poquito de ropa de Barbie que hago, yo misma la fabrico. Algunas fábricas me regalan telitas o también yo reciclo y con eso confecciono. Gracias a la alcaldía ciudadana y también le doy muchas gracias a una asociación Fuerzo Propio. Y por intermedio de ellos hemos logrado, como se dice, a tener más cercanía con la alcaldía ciudadana para los proyectos de ferias que ellos estaban realizando. Me sentí bien, sentí como que era libre, como que podía vender mi ropita, así me fue bien, gracias a Dios. Una experiencia muy bonita participar en esa feria porque trabajamos a gusto. Una guayaquil ordenada la construimos todos.